El principal enfoque debe tener un joven en el mundo de la moda cuando empiezan es creatividad. ¿Qué es lo que yo hago que va a ser diferente en el mundo? La creatividad y la imaginación hay que dejarlas volar. Soy Zully Bonelli, diseñador de modas dominicano. Mi trayectoria empezó en la República Dominicana. Yo estudié en el Colegio de la Salle, que nunca pensé que iba a ser diseñador de modas, y me fui a la UAS a estudiar arquitectura. Y ahí fue que empezó todo, cuando mi prima Jacqueline Hernández participó en mi República Dominicana de uno de esos años. Y yo le diseñé algo. Y por ahí empezó todo. Y me interesé en la moda. No existía nada en la República Dominicana que me enseñara moda. Y yo no sabía nada de la parte técnica. Yo, o sea, me enseñaba dos o tres cosas. Y por eso decidí que lo que quería hacer era mudarme a Nueva York a estudiar en la escuela Parsons y graduarme de Parsons, que fue lo que hice. Tuve la suerte que fui recomendado a Oscar de la Renta y por Doña Virginia Dalmao, que era una de las tiendas más importantes del país. Y él me contrató como uno de sus asistentes. Y ahí estuve trabajando tres años con él. Después de ahí me fui para un diseñador japonés, que en ese tiempo era lo máximo que estaba saliendo. Fui asistente de él. Y después trabajé como director creativo para la Casa Bill Blast. Y estuve ahí hasta que abrí mi primera compañía, Zulibonelli Limited. Y mi primera colección salió para el verano del 94. En el 2013 entramos a Jumbo, que para mí fue una gran sorpresa y que me llamaran de Jumbo para hacer la colección. Y de ahí, bueno, desde el 2013 estamos colaborando con Jumbo y hemos hecho ya como siete colecciones que tenemos hechas. El principal enfoque debe tener un joven en el mundo de la moda cuando empiezan es creatividad. No tienen que empezar en vender, no tienen que empezar en nada de eso. Piensen en creatividad. ¿Qué es lo que yo hago que va a ser diferente en el mundo? Después, cuando es hora de vender, le vamos a buscar la vuelta cómo se va a vender. Pero la creatividad y la imaginación hay que dejarlas volar. La anécdota que te puedo contar, que me acuerdo de ese momento, de esa primera colección, es que después que la presentamos, el Día de la Dominicana Moda, que de hecho la colección ganó como mejor colección para producir en masa, al otro día yo aparecí en la tienda y para muchas de las clientas que me conocen por prensa, para ellas era como un poquito que, que Zully está aquí y ese Zully, es que era como que no pensaban que yo podía aparecer para Moda Jumbo en una tienda de Jumbo. Pero realmente, la colección se veía espectacular y me encanta, siempre me ha gustado saber quién compra mi ropa. La imaginación y la creatividad no se agotan nunca. Mientras más las usamos, más salen y están ahí y van a estar más y más. Mientras más las usamos, más salen y están ahí.